En tan solo 10 días comienza la temporada de caza en Castilla-La Mancha. Es un momento en el que nuestra región es sinónimo de una gran actividad económica. Así que verán que no se descuidan ninguno de los preparativos. Estas imágenes volverán a ser habituales en poco más de una semana en muchos puntos de la región. La comarca del Valle Alcudies y Armadrona es uno de sus ejemplos, especialmente en lo que a caza mayor se refiere. Lo que es la finalidad cinegética, que es la montería, pues sí por la venta de puestos y asistentes a las monterías. Pero anteriormente fundamental, vamos, o sea, un invierno en esta zona sin montería es inviable. Durante los meses de caza se multiplican los visitantes que llenan la trintera de establecimientos, hoteleros de esta comarca. El Valle de Alcudia tiene las mayores extensiones de finca dedicado a eso, a los cotos de caza. Entonces es bastante importante el turismo cinegético. Con nosotros la clientela nuestra es casi toda nacional, internacional tenemos poca. El turismo de caza mayor a nivel de Fuencalit es casi todo nacional. Los empresarios de la zona se están organizando para ofrecer un producto hostelero de calidad que aproveche el amplio potencial turístico de la comarca. Aquí lo que tratamos es que si es época de caza, aprovechar la época de caza. Si es época de senderismo, de senderismo. Si es de setas, de setas. Y si no es época de ninguna de las dos cosas, pues nos tenemos que inventar una época. Solo en esta zona se ofrecen unas 400 cambas en distintos establecimientos rurales que en los próximos meses esperan colgar su cartel de completo.